Bailando cumbia, con su bota y el sombrero, y bailando piedadita, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su bota y el sombrero, y bailando piedadita, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su bota y el sombrero, y bailando piedadita, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su bota y el sombrero, y bailando piedadita, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su pantalón banquero, y bailando piedadita, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su pantalón banquero, y bailando piedadita, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su pantalón banquero. Bailando cumbia, con su pantalón banquero.